No estarás por Cirodil. ¿Y te has encontrado a alguien conocido? Pues si estás por ahí y no ves a nadie familiar, date otra vueltecita por los alrededores de la ciudad imperial. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 5 de febrero de 2014. Hoy nos centramos en los juegos. Bueno, también habrá que saludar al nuevo jefe de Microsoft. Hola, ¿nos regalas unas Xbox One, por favor? Ahora a por Titanfall, que está a puntito de llegar. ¿Qué vas a necesitar en tu PC para jugar? Vale, no digas que una Xbox One o 360 cerca porque no viene al caso. ¿Tienes Windows de 64 bits, un procesador de doble núcleo, 4 GB de RAM y una gráfica de hace menos de 3 años? Pues quizá tengas suficiente para jugar a la beta de Titanfall en PC. Enhorabuena. El 11 de marzo está cerca y seguramente veamos cambios en los requisitos, pero siendo un título multijugador, lo suyo es ir de sobrados. Por cierto, ¿reconoces el motor gráfico que han empleado? ¿Te suena Half-Life 2? Puede que ya tengas tu personaje a tope en The Elder Scrolls Online, en la beta, claro está. Pero si conoces a alguien que se haya apuntado a la fase de pruebas y aún no está dentro, dale esperanzas. Bethesda ha lanzado otro cargamento de claves para invitados a la beta de The Elder Scrolls Online. Así que, si ves alguna posibilidad, mira en tu buzón sobre todo la carpeta del spam. También nos cuentan que el juego para Windows y Mac OS está previsto que salga el 4 de abril de este año. Esto y que la beta crecerá conforme se acerque la fecha hasta que exploten una bonita lluvia de cuotas mensuales. Así que, aprovecha el tiempo que te queda. Assassin's Creed 4 Black Flag sigue rumbo a proporcionar la mejor experiencia de nueva generación. Vale, no es que el salto gráfico sea una maravilla. Los de PS3 y Xbox 360 están de lujo, pero al menos en Ubisoft se dedican a depurar el juego. Ahora, casi tres meses después del lanzamiento, nos llega un parche con una larga lista de cambios. Los hay pequeños, referidos a la interfaz, pero también más profundos y dedicados a que la saga crezca. Propios, quizá, de una nueva entrega, si somos malos y pensamos mal, claro. ¿Echabas de menos a algunos amigos en PS4? Pues han arreglado la conexión con Uplay y PlayStation Network. ¿Se te colgaba el juego en algún punto? Prueba otra vez a ver si está solucionado. ¿Notabas deficiencias en el combate? Mira ahora a ver si es más fluido. Bueno, pues así están las cosas, grúmete. Cuando Hideo Kojima dijo que Ground Zeroes iba a ser corto, nos imaginamos que debería para menos de cinco horas. Vale que algunos juegos no llegan ni a eso y nadie avisa antes, pero con un Metal Gear no nos esperábamos algo así. La noticia llega desde Kotaku. Esto se lo han terminado ya y hablan de un par de horas para pasarse la historia. Ese aperitivo que, en teoría, nos va a preparar para la gran nueva aventura de Snake o quien quiera que sea. Por cierto, se confirma que Metal Gear Solid V saldrá en PS3 y 360. Ahora bien, dos horas de historia a dos euros en Steam no llamaría la atención. Hay juegos, por menos, que ofrecen mucho más, pero dos horas de Metal Gear, ¿a cuánto las pagarías? Hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España y en nuestro canal de YouTube, además de con la app gratuita para PS4. ¿Faltaría más?